Hola que tal, buenos días, les traemos un departamentito en 2500, es compartido el departamento con otro, son dos recamaritas, salita, cocina, comedor, estacionamiento para un auto, y ese es el departamentito. Esa es lo que es la cocinita, esto viene siendo salita, comedor, su baño y dos recámaras. Vamos a verla. Esto es salita, comedor. Esta es una de las recámaras. Esta casita está a tres cuadras de Avenida Reforma. Esta es la otra de Camarita. Esta es la otra de Camarita. Esta es la que podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana. Este, dos recámaras, salita, cocina, comedor, su baño completo, área de lavado y estacionamiento para un auto, dos quinientos. Nuestros números telefónicos, donde nos pueden localizar es el 735-123-75-55. Y lo que es el 735-268-65-05. Se los mostramos a cualquier hora y día de la semana. O el 735-30-31-634. Tenemos esta y otras opciones más. A cualquier hora y día de la semana se los mostramos. Este es el estacionamiento. Vamos a ver el área de lavado. Es esta parte. El área de lavado. Este estacionamiento.